Bien señores, estamos de vuelta con Martinar, aquí con Alberto Caminero, y quien les habla, Percio Malonado, para conversar con Domingo Jiménez, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, de la nueva Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerlo. De verdad, un placer estar con usted de aquí. Después de un largo ajetreo, Percio Caminero, en el día de ayer, fue algo verdaderamente impresionante, pero que deja a uno cargado de entusiasmo. O sea, estar desde Comendador, en horas de la mañana, hasta en la noche, y llegar a San Cristóbal, en todo un recorrido, sin pausa, comiendo alguito, picando algo en los vehículos, pero al final, un entusiasmo. Y hay que ir con su mochilita. No, pero una satisfacción enorme, lo que aconteció ayer, en todo el sur. Pero tuvieron problemas en el camino, por el asunto de las grapas, que ustedes mismos denunciaron, que tiraron en las calles, por allá por el Comendador, Elías Piña, La verdad es, Caminero, que la gente, la gente tuvo una impresionante identificación con el presidente Leónel Fernández. Lo que se observa, Percio, amigas y amigos que nos escuchan y nos ven, es que el pueblo está respondiendo a lo que han sido todos estos agravios, todas estas afrentas, todas estas desconsideraciones, que desde el danilismo se le ha hecho a un hombre como Leónel Fernández, que lo único que usted le puede endilgar es una obra de gobierno a favor del desarrollo, de la modernidad del pueblo dominicano, del fortalecimiento de la democracia. Entonces, uno no termina de entender el por qué tanta hazaña por parte del danilismo en contra. Bueno, el pueblo ha visto que no es un problema de nosotros hacernos. Es un asunto de que desde el 6 de octubre, cuando se propició un fraude grosero, escandaloso, para escamotearle la candidatura presidencial al presidente Leónel Fernández por el PLD, pues no se han parado. Y no se han parado a niveles tales que el hoy presidente del partido de la liberación dominicana, que no es más que el presidente de un grupo, o sea, de la facción que encabeza Danilo Medina y que terminó, pues, apoderándose del PLD, instrumentalizando el gobierno, el poder, para poder, a su vez, controlar al partido de la liberación dominicana. Las siglas, siglas que hoy están atrapadas y que están muy desacreditadas. No nos hacemos la víctima. Ellos han asumido una actitud agresora en contra de Leónel Fernández. Domingo, la situación del partido de la liberación dominicana como partido oficial, obviamente, tiene una repercusión múltiple que afecta a todo el mundo. La situación que ha vivido el partido de la liberación dominicana, es decir, es como cuando tú estás llenando el rompecabezas y alguien viene y los desbarata. Entonces, hay que rearmar el asunto, hay que arreglar las cargas en el camino. ¿Cómo usted ve el cuadro político? ¿Cómo han quedado las cosas? Por ejemplo, a usted le precedió su anterior compañero, Jaime David Fernández Mirabal, que decía que apenas el 10% del partido se habría ido por la decisión del presidente Fernández. Pero ustedes que están recorriendo, que están rearmando el asunto, ¿cómo está repartido el cuadro político en este momento? Bueno, eso de 10% es un discurso, obviamente, es un discurso que alega el grupo de Danilo Medina, que tiene hoy como cómplices a esos dirigentes que se formaron, supuestamente se formaron al lado de Juan Bosch. Entonces, usted lo ve como quien me antecedió acá, y usted lo ve haciendo un papel que ante el pueblo lo que dan es pena, lo que terminan dando es lástima. Y mucha gente lo que se pregunta es, ¿pero y por qué han hecho eso? ¿Cómo es que han empeñado y han tirado por la borda toda una trayectoria? O sea, que como este, este que estaba aquí, es descendiente de la raza inmortal, de la raza inmortal, de antepasados de él, que tiñeron, abonaron con su sangre la democracia, el desarrollo del pueblo dominicano, y sin embargo hoy genuflezan y son apóstatas de esos pensamientos para sumarse a toda una tropelía que ante la evidente, evidente manifestación popular están totalmente desacreditados. Sin embargo, lo hacen. ¿Cómo se ha rediseñado el cuadro político, Perci? Bueno, pues sencillamente hay tres candidatos presidenciales, los tres, en este caso, representando fuerzas importantes de la República Dominicana en términos políticos, el partido de gobierno, controlado por el danilismo, con su jefe a la cabeza, el presidente Danilo Medina, que están impulsando a un inverbe, a un improvisado en política, como es el autodenominado, autocalificado penco. Bueno, pues ese penco del que ellos hablan, sencillamente, es un invento, un invento que va a terminar por donde anda ya. Las encuestas que hablaba, nuestro excompañero hablaba sobre eso, sencillamente un cuarto, un cuarto del electorado en lo que tiene, es un cuarto, y en algunas encuestas, lo que tienen es la quinta parte del electorado, porque hay encuestas que le dan, es cierto, 23, pero hay otras que le dan 19 y que le dan 20. Y ya hay varias encuestas en donde él aparece, Percio, un caminero, amigas y amigos, aparece en tercer lugar, en tercer lugar, ¿y saben por qué? Por el rechazo de la población al danilismo, que lo está corroyendo todo, que está afectando la institucionalidad del país. Entonces, usted lo ve hablando de primera vuelta, y usted sencillamente se ríe y dice, ¿y qué es lo que creen? ¿Y cómo es que este viene aquí a matinal 5 a hablar de victoria en primera vuelta, como si es que el pueblo es ignorante? Entonces, ahí exalta la preocupación por el precedente ya. Leonel le llevaba un enorme trecho a el penco, y resulta que ellos hablaban hasta de pacto para aceptar los resultados, y hablaban de que en las encuestas superaban... Durante las primarias. Durante las primarias. En las primarias hablaban después de las primarias. Antes de las primarias, hablaban de pacto para aceptar los resultados. ¿Qué tipo de pacto? Para aceptar los resultados. Y usted decía, pero venga acá. Y nosotros nos preguntábamos en el proyecto Leonel 2020, pero ven acá, pero miren las encuestas, y cuando nos entregaban las encuestas decían, pero miren esto, ¿y cómo es que están hablando de victoria electoral? ¿Y cómo es que piden un pacto para respetar resultados que les son adversos? Entonces, sencillamente llegábamos a una conclusión. Están preparando un fraude. Tienen una trampa. Y hay que trabajar en eso. Y fue por ello que le pedimos, le hicimos nueve solicitudes a la Junta Central Electoral para garantizar la transparencia del proceso. Y las nueve no fueron negadas. No, solo quiero decir ahora entonces, cuando usted ve que ellos vienen, estos funcionarios engreídos del Palacio, vienen aquí y vienen a decirle a la gente, como si la gente estuviera en Marte o en Júpiter, que este hombre o que el gobierno va a ganar en primera vuelta, entonces usted dice, ¡alarma! Hay que ver si pretenden repetir el fraude electoral. El Tribunal Constitucional, el viernes pasado, conoció una de las instancias de inconstitucionalidad directa son varias que tienen. Se desconoce cuál es la decisión, si tienen que hacer otras audiencias, no se sabe, pero ¿tienen ustedes el temor de que ese Tribunal Constitucional pudiera arrojar una sentencia que desfavorezca a Leonel Fernández y que la Junta, en función de eso, tenga que decir que no es el candidato? Mire, para nada, Caminero. ¿Y qué puede ocurrir? Caminero, para nada. Ningún temor. Ese tribunal va a actuar conforme al buen derecho. El derecho a elegir y a ser elegible ese derecho es un derecho fundamental que es propio para el uso, gozo y disfrute de cada ciudadano dominicano. El derecho que le está conferido a Leonel Fernández tiene requisitos que están establecidos en el artículo 123 de la Constitución. Ahí hay cuatro requisitos, pero lo que es más importante, además de ser dominicano de origen o nacimiento, además de tener 30 años o más, de estar en pleno uso, gozo y disfrute de los derechos civiles y políticos, es decir, que no haya sido condenado inhabilitado por una sentencia infamante que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y el cuarto requisito es que no sea un militar activo y que de haber sido militar y sea retirado, por lo menos tenga tres años de retiro. Esos son los cuatro requisitos del artículo 123 de la Constitución. Pero más importante que eso es, que la Constitución no le confiere al legislador la potestad para establecer ni un solo requisito más que esos cuatro que ella establece. Por lo tanto, ese tribunal va a fallar en buen derecho acorde con lo establecido por el Tribunal Superior Electoral y el presidente Fernández definitivamente pues ya quedará el camino despejado luego de la sentencia del Tribunal Constitucional. Independientemente de que venga la sentencia del Tribunal Constitucional o no, el presidente Fernández está corriendo ya como candidato. Bueno, porque tiene el derecho ya y es el único inscrito. Fíjese qué cosa. Fíjese, pero lo que quería plantear a propósito de que el presidente está corriendo ya como candidato, la Junta Central Electoral finalmente estableció el voto automatizado, el conteo 100% en el 61% del escenario electoral y lo otro salía a mano con las boletas tradicionales que era una posición que ustedes estaban rechazando como partidos políticos. Pero finalmente establecida ¿le parece esto suficientes garantías para ir a un proceso electoral confiable como que le puedan contar los votos que realmente saquen? Claro que no puede ser. ¿Han asimilado ustedes cómo hacer esto? Claro que no puede ser de por sí un proceso ya garantizado con esta decisión. Aunque se cuente a mano. Se evidencia un avance. Un avance a lo que se tenía. Pero también queda de manifiesto algo. Pero venga acá. Pero Junta Central Electoral pero eso era lo que nosotros le pedíamos para garantizar transparencia del proceso lo que tiene que ver con el conteo del voto impreso ciento por ciento obviamente sin dar resultado con la gente votando todavía y además sin que la transmisión del voto automatizado se haga sin importar el cotejo. Eso era lo que se le planteaba. Señores usted tiene un juego de béisbol para seguir con la lógica béisbolista y béisbolística y el manager de uno de los equipos le dice al referee hemos detectado que hay bate con corcho esa pelota están votando más de nuestros adversarios y están llegando casi todas a la pared porque tienen corcho sus batis queremos una revisión y el árbitro se niega y dice no, no, no vamos a seguir con este juego ganan el juego los que batearon con corcho dieron una pela 10 a 2 y resulta que cuando se determina que batearon con corcho ya el palo está dado el juego se perdió no se reconoce el fraude entonces lo que pedíamos era garantizar precisamente la transparencia de las primarias no se quiso hacer esta resolución no nos satisface claro que no hay avances pero hay cosas pendientes como la auditoría la auditoría no es una auditoría para que luego de pasado el proceso pues se verifique si fue correcto o no a los equipos de las primarias o a los que se van a usar en febrero bueno es que se da en este caso las dos cosas primero requerimos de una auditoría que garantice previo certifique la fiabilidad de los equipos que garantice la limpieza de esos equipos que no están manipulados que no están intervenidos para alterar el resultado de las urnas número uno número dos claro que sí que se requiere de la otra auditoría la auditoría forense que no se ha hecho que no se ha hecho y que no se puede hacer con empresas vinculadas al gobierno Deloitte o Deloitte esa es una empresa que no podía por más prestigio y por más millones que administre maneje en sus operaciones no podía hacer apoyan ustedes que la otra empresa mucho menos que sugiere la junta mucho menos mucho menos mucho menos mucho menos de Júpiter que hay que traer una no leonel está sugiriendo hoy cual el presidente Fernández cual sugiere una de una fundación en Washington que se dedica precisamente a estos experticios a equipos en materia electoral y ya se lo pidió ese internacional te entregó la sugerencia a la junta está en cambio sugiriendo otro es decir lo haremos pero tenemos que ponernos de acuerdo con una si pero no puede ser una local vinculada cliente del gobierno dominicano por dios sencillamente esto pero además además si no hay tiempo para darle fiabilidad al proceso de voto automatizado porque insistir con él por complacer al gobierno porque aquí viene la gente del gobierno a estos medios a pedir que el voto automatizado se vuelva a implementar y no es sospechoso que el gobierno esté radicando es una decisión que puede ser atacada que puede ser atacada si es lo que ustedes pedían como garantía y la junta finalmente lo establece por qué dudar de la efectividad porque lo que está diciendo usted va a votar electrónicamente pero su voto además se le va a contar a mano es decir no es un elemento que garantiza suficiente la eminencia del voto la fiabilidad del voto y creo que se adicionó aquí la huella e incluso el intentado se agregó el intentado se agregó el reconocimiento dactilar bien eso decimos esto evidencia un avance a lo que se hizo el día 6 y que bueno que están reconociendo que las primarias del 6 no fueron transparentes y que por eso se posibilitó el fraude pero Percio claro que uno lo ve bien ahora hay cosas pendientes que aclarar imaginemos que nos vamos con la resolución que ha decidido la junta que finalmente eso sea lo que se implemente bueno pero aclaremos algo usted va a transmitir el voto el resultado automatizado sin hacer el cotejo dice la resolución de la junta que será la transmisión no lo aclara después del cotejo ah no eso sí eso sí después del cotejo pero vamos a puntualizar y el voto manual entonces se emite bueno pues vamos a puntualizar lo siguiente y que quede claramente establecido una vez se coteje se cuente el 100% del voto impreso que resultado usted va a dar aún así usted va a dar en caso de que no cogieran de que no se corresponda uno con otro cuál cuál resultado usted va a dar qué se va a hacer el voto automáticamente entonces eso es algo que debe establecerse se impone el voto físico que es el concreto pero vamos a establecerlo a mayor claridad mayor amistad menos problemas sería otra decisión de la junta central electoral este fin de semana fue primero que las inauguraciones se suspenden a partir de los 40 días antes de las elecciones pero también prohíbe el uso y abuso de los recursos del estado pero permite que funcionarios participen en su tiempo libre usted sabe que los funcionarios según esta resolución dejan de ser funcionarios a las 4 de la tarde y yo que fui funcionario le digo a usted eso es mentira eso es mentira porque es que creen que están solos en el país y quién dijo quién dijo que cuando nosotros fuimos un viceministro de interior y policía dejábamos a las 4 de la tarde de serlo quién ha dicho pero si a ese nivel del funcionar no hay horario no hay horario y cuando yo fui secretario de estado ordenador de los fondos europeos para el desarrollo quién dijo que a las 4 de la tarde yo dejaba de ser funcionario yo dejaba de ser ordenador y me convertía en un simple ciudadano pero eso es risible eso es cantinflesco eso es eso es como una de las alegorías de tres patines en la tremenda corte o sea pero por dios entonces es estúpido que quieren coger a la gente pero no es verdad el uso de los recursos del estado cuando un funcionario sale y utiliza el combustible el personal el vehículo de la institución está bien prohibido pero dónde está la garantía y usted no vio lo que hizo el presidente de la república en las primarias del 6 Danilo Medina puso a todo su gabinete nombró a todo su gabinete al frente de provincias en la campaña del invento este eso lo hizo Balaguer eso lo hizo pero por dios usted tiene hijos pero es que usted tiene hijos pero es que usted tiene hijos y yo también y quién vamos a hablar con Ernesto vamos a hablar con mis hijos vamos a hablar con Violeta Charay y vamos a preguntarle cuando yo le justifiqué a ellos que si el vecinito hacía algo incorrecto que ellos pueden hacer eso no se puede plantear así lo lógico es que eso no está bien que eso eso no está bien eso no está bien Alberto ahora porque usted está en la oposición piden que no se y le voy a decir algo y le voy a decir algo y perdóneme que en esto no es personal pero al usted manifestar esto así yo tengo que decirle con todo mi respeto que eso no es cierto que eso no lo han hecho todos que eso que hizo Danilo Medina en las primarias del PLD no lo han hecho todos porque Leónel Fernández no lo hizo al contrario le digo los precandidatos que competían con Danilo Medina en el 2011 José Tomás Pérez director de LIDAD tuvo que dejar la función el doctor Franklin Almeida Ranciel viceministro de interior ministro de interior y policía tuvo que dejar la función y no es verdad que Leónel agarró a todos sus funcionarios y le dijo vamos a derrotar a Danilo no 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 lo hizo en unas primarias los ministros y directores generales bueno pues no es verdad que en las primarias pues no es verdad que en las primarias del PLD Leónel Fernández siendo presidente hizo eso no es verdad no lo hizo desde hace 20 años en el PLD no se hacía primarias en el PLD se hizo primarias internas con un padrón de 2.7 millones de inscritos en el padrón del PLD y esas en el 2007 y esas primarias en el 7 y en el 11 en el 7 pero eran primarias pero eran primarias eran primarias 78 72 a 22 que lo venció el Estado un disparate también usted sabe por qué no pero yo lo explico con argumento perdónenme yo lo explico con argumento Leónel Fernández tenía una aprobación de su gobierno en el 2007 cuando es desafiado por Danilo Medina de 75% y él y él con intención de voto de un 68 un por ciento del electorado y de casi un 90 a lo interno del PLD no había necesidad de que el Estado venciera a Danilo Medina el tiempo se no termina pero no quería que se fuera de aquí sin persistarnos de manera breve si la fuerza del pueblo y los aliados tienen ya claro todos sus candidatos cuyo plazo vence mañana tienen que inscribir mañana nosotros concluimos y mañana inscribimos a todos nuestros así concluimos nosotros también el programa en el día de hoy con la intervención de Domingos Domingos Jiménez quien es miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo Alberto Caminero Laura Castellano González que todavía no se va y quien les habla Percio Malonado estaremos mañana para otra entrega de Matián pásenla bien continúen con nuestra programación de Matthew Viva